No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría, celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida. Y en este momento iniciamos la batalla total en nombre del Señor. Podemos comenzar. Más cerca está el cielo, grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte, y la paz es vida. Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. Hoy día estamos haciendo la primera maratón vocacional, donde ves que estamos en una actividad deportiva llena de alegría, de los jóvenes, de la parroquia, de las instituciones educativas, y también de padres, de religiosas, de personas, personas mayores, familias enteras, que estamos en esta jornada, en esta actividad, para poder expresar que el joven también puede comprometerse con Cristo en una vocación específica. No solamente el ser cristiano, sino ser cristiano siendo sacerdote, siendo laico, etcétera, etcétera. Esta es la motivación y esta es la razón de la maratón vocacional. ¡Vamos! Celebra la vida